Música Las formas de la responsabilidad Una de las formas de la responsabilidad es decir siempre la verdad y asumir las consecuencias de nuestros actos Cumplir con lo prometido nos convierte en personas confiables Somos responsables de nuestras palabras Debemos comunicarnos cuando de no herir a los demás Y para eso es preciso ser amables y respetuosos También somos responsables de asumir nuestros errores ¿Me podrían dar algún ejemplo de cómo se demuestra el amor en su casa? ¿Ustedes aman a sus padres? Sí ¿Aman a sus abuelos? Sí ¿A sus tíos? Sí Algunos 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 Y en la casa, ¿ustedes qué dicen? ¿Papá y mamá son responsables? ¿Con ustedes? Sí ¿Qué? Sí ¿Papá y mamá son responsables con ustedes? Sí A ver, ¿por qué? ¿Por qué son responsables? ¿Dónde comer? ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien, nos alimentan ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? No cuidan No cuidan Hay veces que no te dejan solo Sí, si se van acá seguindo Ah, sí Si se van a llevar ¿Con mi abuela solo? A ver, si se va a hacer una tabaca seguida, me dejan, me dejan solas, el profesor Acrepo, la ONU, me dejan, me llevan. ¿En compañía de alguien mayor? Ajá, a mí también. A ver, por acá. Con mi abuela. Con tu abuela, muy bien. Y acá. Ahí me dejan solas. ¿Con la abuela? Muy bien. Con mi abuelo. Bueno, qué maldito. Decimos que la responsabilidad se parece a un... A ver, ¿qué dibujo vamos a poner acá? Imagina. Que avisa la hora para levantarse y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué más? Un despertador. Muy bien. Bueno, empezamos. ¿Qué es concepto de vida? ¿Qué es lo que entienden ustedes por vida? ¿Qué habíamos hablado? Al menos nada. No, vida y muerte. No, feliz. Hay que ir a la abuela. No, estamos hablando de vida. El cuerpo, el alma, el cuerpo. El alma, el cuerpo. Una, una, una. Sí. Ajá, ¿qué más? Eh... Todavía. Todavía. Desde el nacimiento hasta la muerte. Muy bien, muy bien. Sin ti ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser. Unión de alma y cuerpo. Desde el nacimiento hasta la muerte. Desde el nacimiento hasta la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte. Sentir tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho. La sociedad paga bien caro el abandono en que deja a sus hijos, como todos los padres que no educan a los suyos. Concepción arenal. Nuestro hijo alcanzará mayor equilibrio y satisfacción consigo mismo en la medida en que encuentre que su conducta y su forma de vivir son coherentes con aquellos valores que ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida. Especialmente durante la infancia. A continuación, se plantea una breve reflexión sobre 20 valores que ocupan un lugar especialmente destacado entre los mencionados anteriormente. Como padres, podemos enseñarles y ayudarles a descubrir el valor de la familia. Como valor fundamental y punto de partida del desarrollo individual y social. Y de las consecuencias de la época de la vida. Sí, sí, sí. Y de las consecuencias de la vida. Es la capacidad y es un derecho también. Que es posible, para hacer, decidir, para hacer y hacer decidir, si no hay un acto, porque no se la quite, es decir, la virtud de la elección, la policía de la elección. Y así también yo eres educativo porque te equivocas Tienes que hacerte revisar Porque te puedes revisar Por no ser responsable Y te puedes revisar ¿De notar de ti? ¿De notar de ti? Como seres racionales que somos Cumplimos un ciclo Nacer, crecer, reproducir y morir El amor es un concepto universal Relativo a la afinidad entre seres Definido de diversas formas Según las diferentes ideologías Y puntos de vista Nosotros pusimos Nuestro deber como padres Es potenciar las cualidades positivas Que hay en nuestros hijos Ayudándolos a crecer con alegría Siendo solidarios Sinceros Generosos Actuando con honradez Responsabilidad Y libertad Yo agregaría respeto Ajá Agregalo Muy bien, agregalo Compromiso Compromiso En el taller Y después Después Cuando terminen de elaborar Esa reflexión Yo quiero que cada uno Escriba En ese afiche Lo que les pareció el taller Lo que les pareció el taller Tell her That she's She's The one She needs Somebody To tell her That it's Gonna last Forever So tell me Have you ever Really 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 Ever Loved A woman To really Love A woman Let her Hold you Until you know How she needs To be touched You gotta Breathe A woman A woman A woman A woman A woman